Hola, soy Isabel de la Mora y bienvenidos a La Guía del Rojo. Esta semana tenemos para ustedes dos grandes recitales. El Personal, legendaria agrupación Tapatía e importante referencia del rock nacional. Y un tinto con Carlos Avilés. Es un encuentro íntimo con el artista, su música, sus canciones y su persona. Comparte este video y suscríbete a nuestro canal. ¡Nos vemos por acá en El Rojo! ¡Suscríbete al canal!